Bueno, mi nombre es Nancy Gaitán, somos una familia productora de café de la zona de Tarazú. Realizamos todo el proceso, desde la plantación, el tostado y el empaque final. Le ofrecemos diferentes procesos de especialidad, el proceso Red Honey, el proceso lavado y el proceso natural. Todo nuestro café es secado al sol, tiene un aroma delicioso y un sabor espectacular. Yo los invito a que visiten nuestra página web www.cafelacumbre.com para que conozcan todos nuestros productos. Manejamos diferentes presentaciones, desde 250 gramos hasta la presentación de 3 kilos. Lo tenemos en grano, lo tenemos molido y también podemos prepararlo en molienda para infusiones, como para Chemex, para V60 o para prensa francesa. Los invito a disfrutar un café de Tarazú de excelente calidad. Los esperamos y pura vida. ¡Gracias!